Voy a empezar hablando de qué es orientarse. Orientarse viene de saber dónde está el oriente. ¿Y esto por qué es importante? Porque el oriente es por donde sale el sol. Esa es una gran referencia. Entonces, si uno tiene una referencia, sabe por dónde sale el sol, ya sabe dónde está el oriente y a partir de ahí puede ubicarse espacialmente en cualquier lugar de la superficie terrestre. Técnicamente, orientarse significa conocer los medios necesarios para llegar a nuestro destino y fundamentalmente los medios necesarios son dos. El primero es qué rumbo hay que seguir para llegar al destino al cual queremos arribar y el segundo es qué distancia hay que recorrer. La magia de esto es que yo a una persona puedo darle estas dos informaciones y esa persona puede llegar a un lugar al cual nunca ha estado antes simplemente siguiendo esta receta, por decirlo de alguna manera, de rumbo a seguir y distancia a recorrer. Como ejemplo, tenemos esta persona que está haciendo trekking y esta persona quiere llegar a unas ruinas que le dijeron que están muy buenas, pero que obviamente no las tiene a la vista, o sea, no las puede ver. Imaginen esto en un lugar lo suficientemente lejos como para que las ruinas sean invisibles o haya terreno escarpado en el medio. Lo que yo necesito darle a esa persona son dos grandes informaciones para que esa persona, sin haber estado nunca en esas ruinas, pueda llegar a las ruinas sin problemas. La primera es en qué dirección o rumbo esa persona tiene que caminar. La segunda es qué distancia debe recorrer. Una cosa muy, pero muy importante, la voy a repetir varias veces durante la presentación. Todos estos dos datos tienen que estar referenciados desde el punto donde está ubicado el excursionista en este momento. Y solamente estos dos datos sirven para ubicar, para, perdón, orientarse hacia las ruinas específicamente desde el punto donde está ubicado el excursionista, de ningún otro punto. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Para llevarlo a un ejemplo subacuático, hay un buzo que quiere llegar a un naufragio y lo mismo, necesita exactamente los dos mismos datos. Necesita saber en qué dirección o rumbo, que es la forma correcta de decirlo, debe nadar y por qué distancia, o sea, cuánta distancia tiene que recorrer para llegar a ese naufragio que él no puede ver en este momento. Porque está muy lejos o porque está muy lejos o porque hay bajas condiciones de visibilidad. De nuevo, repito, estos dos datos solo sirven para una posición específica del buzo en el agua. No sirven para ninguna otra. Los mapas o las cartas topográficas o los diagramas son más antiguos que la historia y esto es absolutamente cierto. Acá yo les muestro dos ejemplos de mapas que tienen más de 13.000 años de antigüedad. ¿Para qué sirven estos mapas? Como les decía recién, un mapa tiene un primer gran uso que es, le permite a una persona que nunca estuvo en un lugar, llegar a ese lugar siguiendo ciertas direcciones. Y además es una representación esquemática de la realidad. En un mapa aparecen las grandes cosas importantes del terreno. Si hay ríos, si hay montañas, si hay de repente una cueva. Bueno, hoy día en los mapas actuales obviamente si hay una ruta, si hay un camino, etc. Esto lo que le permitía a los antiguos seres humanos era no solo a alguien que nunca había ido a un lugar poder llegar a ese lugar siguiendo el esquema que estaba dibujado en un trozo de piedra o en un trozo de hueso habitualmente, sino también de repente a un grupo de cazadores organizar una cacería en la cual el grupo se dividiera y trabajara en conjunto para, por ejemplo, encerrar a una manada de animales. Por eso los mapas son tan antiguos y obviamente han evolucionado a lo largo del tiempo y hoy en día son mucho más modernos. Después vamos a ver mapas modernos. Ahora bien, yo tengo un mapa, pero el tema es, tengo ese mapa, me indica las cosas que hay en el terreno, pero la gran pregunta es, ¿cómo saber hacia dónde tengo que caminar o navegar? Cuando yo hable de navegar, no es solamente cuando estoy navegando en el agua. A veces cuando se habla de orientación en suelo firme, en tierra firme, también se habla de navegar sobre el terreno. Y acá, el gran invento fue un acuerdo en algún momento de la humanidad en el cual se determinó los puntos cardinales. Yo les conté antes que hay un punto cardinal que está determinado específicamente por la salida del sol. Ese punto cardinal es el este. Si yo tengo el este ya determinado, automáticamente en un mapa, en este caso en un planiferio, sabiendo dónde está el este, puedo saber dónde está el norte, que en este caso está la parte de arriba del mapa, dónde está el sur, que en este caso está la parte de abajo, y el oeste, que está enfrentado al punto del este. Como yo les decía antes, orientarse viene de saber dónde está el oriente, porque el este también es conocido como el oriente, y la gran magia del oriente es que por ahí sale el sol. Ahora, es medio complicado si yo tengo que moverme en una dirección en algún momento, necesitar esperar al próximo amanecer para saber por dónde sale el sol para poder orientarme. O, qué macana si está nublado justo ese día o está lloviendo, cómo hago si no sé por dónde salió el sol. Los seres humanos hemos encontrado algunas formas de orientarnos que nos permiten, de alguna manera, dejar de depender de ver por dónde salió el sol esa mañana. Como los puntos cardinales eran insuficientes para dar direcciones medianamente precisas, se creó algo que se llama la rosa de los vientos. Yo no voy a entrar en cómo se creó la rosa de los vientos, que es una historia bastante interesante. En algún momento la podemos hablar en persona, que fue, de alguna manera, un pensamiento de Plinio el Viejo en la antigua Grecia. Pero lo importante de la rosa de los vientos es que es una representación esquemática, es un símbolo en forma de círculo, que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte, y que serían norte, sur, este y oeste. Esto que parece muy difícil de entender, gráficamente se ve de esta manera. Acá ven distintas rosas de los vientos, desde algunas versiones de mapas muy antiguos hasta versiones más modernas. Una rosa de los vientos, yo les decía, está construida por rombos. Fíjense que son rombos los que construyen la rosa de los vientos, por eso se habla de rumbos. Rumbo viene de rombo. Y los cuatro puntos cardinales, probablemente ustedes ya los saben de memoria, son el norte, directamente en la otra dirección del norte está el sur, el este, y directamente en la otra dirección del este está el oeste. Como les decía recién, esto no alcanzaba, entonces había que ser un poco más preciso, y por eso se empezó a crear, por ejemplo, los cuatro rumbos laterales. Los rumbos laterales son los que están equidistantes entre los puntos cardinales. Por ejemplo, entre el norte y el este, se determinó un rumbo lateral que se determina noreste. Así, el rumbo lateral que está entre el sur y el este, se determina, perdón, denomina sudeste, sudoeste el que está entre el sur y el oeste, y noroeste el que está entre el norte y el oeste. De nuevo, esto era insuficiente, entonces se determinaron los rumbos colaterales, y los voy a poner todos directamente, y voy a explicar algunos para que veamos cómo se construyen. Por ejemplo, el intermedio entre el norte y el noreste se llama nor-noreste. El intermedio entre el sur y el suroeste se llama sud-sudoeste. Siempre empiezan los colaterales con uno de los puntos cardinales. Fíjense que acá, este no se llama noreste-norte, se llama nor-noreste, y este no se llama este-noreste-este, se llama este-noreste. Es como que los puntos cardinales tienen prelación en el nombre, son los que inician el nombre de los rumbos colaterales. Y una rosa de los vientos aplicada sobre un planiferio se vería de esta manera. Ahora bien, cuidado porque depende de donde yo esté ubicado, tengo que ubicar la rosa de los vientos. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera. Si yo estoy ubicado en Argentina, y ahí puse una rosa de los vientos esquemática, en el centro de nuestro país, fíjense que en este caso, claramente, Canadá va a estar al norte, este es el norte, y Canadá está aquí, y Australia va a estar al este. Sin embargo, si yo me muevo de ubicación en el mapa, y por eso yo les decía, esos dos datos fundamentales para orientarse y para navegar, solo sirven de una específica ubicación en el terreno. Porque si yo me muevo a Moscú, por ejemplo, a Rusia, ahora Canadá, que para mí, estando en Argentina, está al norte, para alguien que está en Moscú, en realidad, Canadá está al oeste. Y Australia, que para mí, estando en Argentina, estaba hacia el este, para alguien que está en Moscú, está al sudeste. Lo mismo si me muevo al norte de Japón. Ahora estoy en el norte de Japón, y al igual que cuando estaba en Moscú, Canadá sigue estando al oeste, pero Australia ya no está más al sudeste, sino que está directamente al sur. ¿Por qué hice estos tres ejemplos? Os vuelvo a repetir, porque el rumbo a seguir hacia un lugar va a depender de donde yo esté ubicado. No me sirve de nada que a mí me digan, tenés que avanzar con rumbo a noreste 10 kilómetros si yo no sé el punto de partida. Y eso es seguir un rumbo, pero definamos que es un rumbo desde el punto de vista estricto. Un rumbo es la dirección en la que nos movemos o navegamos, y se expresa como el ángulo entre esa dirección, la dirección en la que nos movemos o navegamos, y el norte que indica la brújula. De nuevo, esto que parece muy raro y muy difícil, se ve mejor en un ejemplo. Acá estamos viendo un barco portacontenedores visto cenitalmente, bien desde arriba. Es claro que este barco está navegando hacia donde indica la flecha roja, porque acá está la estela del barco. Si yo tomo que el norte que indica la brújula está en esta dirección, el ángulo formado entre el curso o rumbo del barco y el norte que indica la brújula es lo que se denomina rumbo. Fíjense que si yo pongo una rosa de los vientos esquemática sobrepuesta, me voy a dar cuenta que el barco está llevando un rumbo que va, está entre el norte y el este y bastante más cerca del este, y fíjense si este es el noreste, casi en el medio entre el noreste y el este. Quiere decir que podríamos decir aproximadamente que este barco está llevando rumbo este-noreste. Y de nuevo, ese rumbo que yo determiné este-noreste sirve siempre y cuando yo sepa, sirve para saber hacia dónde se dedica el barco, obviamente, siempre y cuando yo sepa dónde está ubicado el barco en este momento. Fíjense que acá el mapa tiene su rosa de los vientos que indica que el norte está hacia arriba, el barco está en el medio del océano Atlántico y siguiendo este rumbo este-noreste, yo puedo asumir que este portacontenedores está yendo hacia Angola. Ahora bien, si el portacontenedores, en lugar de estar en el medio del océano Atlántico, está en el medio del océano Índico, siguiendo el mismo rumbo este-noreste, va a llegar a Sumatra, no va a llegar a Angola, ¿sí? Va a llegar a Sumatra. Y si en realidad estuviese en el océano Antártico, perdón, en el mar Antártico, este mismo rumbo este-noreste lo va a hacer llegar con destino a Australia. Entonces, gran aprendizaje. Navegando, usando un mismo rumbo, que en este caso es este-noreste, llegaremos a lugares distintos dependiendo de dónde partimos. Vuelvo a repetirlo. Navegando, usando el mismo rumbo, que en este caso es este-noreste, pero puede ser cualquiera, llegaremos a lugares distintos dependiendo de dónde partimos. Ahora veamos el ejemplo exactamente inverso. Ahora queremos ir a un lugar específico. Antes el barco cambiaba de lugar de llegada de acuerdo a dónde estaba ubicado. Ahora yo quiero ir a la ciudad de Olavarría y estoy ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Para ir de Buenos Aires a Olavarría debería seguir este rumbo, ¿correcto? Si coloco la rosa de los vientos encima, me queda claro que el rumbo a seguir desde Buenos Aires a Olavarría es un rumbo sudoeste. Pero si yo estoy en Santa Rosa-La Pampa para ir a Olavarría, es decir, al mismo lugar que antes, yo antes llegaba yendo hacia el sudoeste, pero ahora estoy en Santa Rosa-La Pampa. Ahora aplico la rosa de los vientos ahí y me doy cuenta que para ir de Santa Rosa-La Pampa a Olavarría debo dirigirme hacia el este. Pero si estuviese en San Bernardo del Tuyú y quiero ir a Olavarría, me voy a tener que dirigir hacia el oeste. Nuevo aprendizaje. Para llegar a un mismo lugar, que en este caso es la ciudad de Olavarría, debemos navegar usando distintos rumbos dependiendo de dónde partimos. Crucial que les queden claros estos dos aprendizajes. Un mismo rumbo me lleva a destinos distintos cuando parto de lugares diferentes. Distintos rumbos me pueden llevar a un mismo lugar si parto de lugares diferentes. Fíjense acá. Acá yo quiero ir a Olavarría, pero yendo desde Chascomús. Debería seguir este rumbo. Pero en este caso yo hice una pequeña trampa. Les voy a contar. Fíjense que acá el norte no está específicamente hacia justo hacia la parte de arriba de la pantalla como yo lo tenía siempre en el mapa. ¿Por qué hice esto? Porque no hay que asumir que siempre en un mapa el norte está apuntando hacia la parte superior. Es lo más común, pero no necesariamente es lo único que puede pasar. Entonces cuando en este caso yo tengo que sobreponer o superponer la rosa de los vientos, esa rosa de los vientos tiene que estar orientada exactamente igual hacia donde está el norte del mapa. Fíjense que la rosa de los vientos en este caso no tiene el norte hacia arriba como la teníamos en los ejemplos anteriores, sino que lo tiene como hacia este ángulo superior derecho. Y esto me indica que para ir de chasco muso a la barbilla tengo que seguir un rumbo sudoeste. El gran secreto, siempre el gran secreto, es poder orientar la rosa de los vientos correctamente. Y para eso contamos con una herramienta fantástica. Esa herramienta se llama brújula. ¿Qué es una brújula? Una brújula es un instrumento que consiste en una caja en cuyo interior una aguja inmantada gira sobre un eje y señala el norte magnético que sirve para determinar las direcciones de la superficie terrestre. Esto es una brújula básica, súper básica, una caja de plástico que tiene, como decíamos recién, una aguja imantada que está sobre un eje que le permite girar y de esa manera siempre señalar al norte magnético. Hay distintos tipos de brújula. Yo acá les muestro algunas de esas brújulas que uno puede tener. Desde brújulas de marcha muy sencillas, brújulas de marcha con mirilla, como esta que está en la imagen o que yo tengo acá también, por ejemplo. Puede ser esta brújula cartográfica que son espectaculares para trabajar sobre mapas. Yo tengo una parecida acá, color azul, no es exactamente cartográfica, pero es parecida, es transparente para trabajar sobre mapas. Hasta incluso tengo acá una para mostrarles que es una brújula para usar en autos, para poner arriba del tablero del auto. No importa que cómo sea la brújula, qué tan sofisticada sea, no importa. Lo importante es una sola función de la brújula que tiene que cumplir. Señalar el norte magnético. Todas las brújulas señalan el norte magnético y por eso son una herramienta tan, pero tan útil. ¿Por qué señalan el norte magnético? Porque nuestro planeta, el planeta Tierra, tal vez ustedes se acuerden del colegio secundario, tiene un núcleo de materiales ferrosos y esos materiales ferrosos generan un campo magnético. Quiere decir que la Tierra como tal es como un imán gigantesco que hace que, como cualquier otro imán, atraiga al imán de signo contrario que se le acerque. Entonces, por ese motivo, el polo sur, en realidad, del imán de la brújula señala el norte magnético en el planeta Tierra. Además, funciona sin pilas, sin cable, sin piedra, como el magic click. Es fantástica. La brújula no necesita nada, simplemente necesita que le tengamos un poquitito de cuidado y no necesita absolutamente nada, nunca nos va a dejar de a pie, nunca se nos va a quedar sin pilas, nunca se va a quedar sin señal, siempre funciona. Si uno la sabe usar, no hay ningún problema. Fíjense qué sofisticada puede llegar a ser una brújula. Esta es una de las brújulas cartográficas que yo les contaba antes o la cantidad de partes diferentes que tiene este tipo de brújulas de tipo militar como la que yo les mostraba hace un ratito y que tengo acá. Sin embargo, hay una diferencia muy grande con las brújulas subacuáticas. Las brújulas subacuáticas son tremendamente más simples. ¿Y esto por qué es? Esto por dos grandes motivos. El primero es porque nosotros bajo el agua nunca vamos a poder navegar las distancias que uno navega en superficie. Tenemos un tanque que a lo sumo nos va a durar con muy buena capacidad de respiración una hora como máximo, con lo cual nos vamos a estar moviendo a lo sumo en términos de cientos de metros. Y lo segundo es que en el mar jamás vamos a poder tener el nivel de precisión de poder consultar un mapa detallado en el cual podamos realmente aplicar una brújula encima y navegar con tanta sofisticación. Adicional a que tenemos un tema de corrientes, un tema de flotabilidad, una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Con esta parte de la charla. La orientación debajo del agua sigue los mismos principios que la orientación terrestre, pero es mucho menos precisa. Tengámoslo siempre en cuenta. Tampoco necesitamos tal nivel de precisión como si uno está navegando en algún lugar de montaña y necesita llegar a un lugar que está a 10 kilómetros y si realmente le pifia por un grado en el momento que arranca no va a encontrar nunca ese lugar. En 10 kilómetros ese grado de diferencia se va a hacer centenares de metros y le vamos a pasar por el costado al lugar que estábamos buscando. El uso básico de la brújula Lo primero es colocar la brújula sobre una superficie plana que puede ser la plana de la mano o una tabla para permitirle a la aguja moverse libremente. La aguja imantada comenzará a oscilar. Al detenerse la aguja imantada marcará el norte magnético. Acá tienen un ejemplo esta es una foto de esta misma brújulita que yo les mostré antes en el cual yo la puse sobre una mesa imagínensela que la están viendo de arriba obviamente y la aguja imantada empezó a girar se balanceó se balanceó hasta que quedó en esta dirección quiere decir que en esa dirección está el norte. Mismo ejemplo hecho con una brújula subacuática la pongo bien paralela al nivel de tierra digamos para que pueda girar la semiesfera imantada que se llama cartilla y claramente la brújula va a indicar el norte esta brújula está indicando que el norte está en esta dirección pero fíjense que nuestra brújula subacuática tiene un dial que es movible que en este caso el norte no está indicando el norte real ahora vamos a hablar de eso y lo mismo en ese mismo dial que yo leo el rumbo hacia el cual debería estar avanzando según la línea de fe que es esta línea roja no tiene nada que ver con la realidad ¿por qué? porque el segundo paso es mover la caja de la brújula para alinear la rosa de los vientos con la aguja imantada y si ustedes se fijan ahora sí en esta foto la aguja imantada está indicando el norte y coincide con el norte de la rosa de los vientos de la brújula lo mismo esto es en la realidad como se ve porque la verdad que esto en el campo se usa de esta manera fíjense acá que la aguja imantada señala al norte real de la rosa de los vientos y en el caso de la brújula ah perdón y con esto lo que hacemos es para determinar el rumbo que quiero seguir supongamos que yo estoy caminando hacia esta montaña lo que hago es pongo la brújula orientada como corresponde señalando hacia el norte y trazo una línea que cruce por el centro de la brújula y se dirija hacia el punto al cual quiero llegar esa línea yo la volví a expresar acá fíjense que lo que hace es marca justamente lo que decíamos antes el rumbo porque acá está el norte acá está el lugar hacia el cual yo quiero dirigirme este ángulo acá en el medio es el rumbo al cual me tengo que dirigir y ese ángulo si ustedes se fijan es más o menos un este sudeste lo mismo con la brújulita mía que está bastante baqueteada subacuática cuando yo hago coincidir el dial giratorio de la brújula el norte del dial con el norte de la brújula ahora sí la línea de fe indica que me voy a dirigir hacia los 90 grados como corresponde y porque el norte está alineado con la línea de fe un tema súper importante en la brújula subacuática fíjense que la esfera inmantada la semiesfera inmantada no indica acá si yo la miro de arriba no indica el rumbo hacia el cual voy el rumbo hacia el cual voy está acá abajo porque si se acuerdan las brújulas subacuáticas tienen una mirilla que se llama pínula acá abajo que es si yo la quiero usar a nivel de los ojos puedo seguir el rumbo a través de la pínula lo que indica esto es el rumbo recíproco decía la verdad es que la brújula es fantástica nunca nos va a dejar de a pie o sea no se queda sin pila no se queda sin señal es maravillosa pero hay que tener algunas precauciones para usarla como todo instrumento tiene algunas cositas que uno debe respetar para que dure unos cuantos años y además para que no se nos rompa y no esté funcionando justo en el momento que lo necesitamos alguno de esos puntos es primero la brújula es un elemento de cierta fragilidad ojo con las caídas y los golpes las caídas y los golpes sí pueden afectar una brújula los elementos de metal electrónicos incluso hasta otra brújula pueden interferir en la lectura ¿por qué? porque cualquier otra cosa que tenga que esté imantada o que pueda generar un campo magnético como cualquier elemento eléctrico cualquier artefacto eléctrico puede hacer que la brújula empiece a señalar cualquier cosa menos el norte real la aguja imantada debe moverse libremente por eso la brújula debe estar bien nivelada y esto es importante cuando uno está navegando con brújula yo me voy a poner como hago cuando estoy navegando habitualmente terrestre navego con la brújula así cada tanto está bueno moverla un poco para ver que uno no se haya medio distraído y levantó una de las partes de la brújula y la aguja se hizo tope contra la caja y no está girando así que bueno eso es súper importante que la aguja debe moverse libremente luego de una medición de rumbo y ahora estamos hablando tanto de navegación terrestre como navegación subacuática yo tomo un rumbo y lo ideal lo ideal es tomar un punto de referencia no navegar siempre mirando la brújula por dos grandes motivos el primero porque si navego siempre mirando la brújula y presto atención a eso mi buceo va a ser un desastre o mi caminata va a ser un desastre porque me voy a ir voy a me voy a empezar a desviar no voy a ver nada de lo interesante que hay en el camino y todo lo demás lo segundo es que cuando yo tomo una referencia intermedia supongamos el caso de la montaña que decíamos antes yo quiero ir a una montaña que en realidad no la estoy viendo porque si no no tiene ningún sentido si la estoy viendo voy caminando directamente y hacia la montaña que veo quiero ir a una montaña que está lo suficientemente lejos o está tapada por otras montañas entonces lo que tengo que hacer es con la brújula usando el rumbo hacia la montaña que lo lo determiné a través del mapa o alguien me lo dio busco un punto intermedio una casa un árbol algo que esté exactamente en la misma dirección que está ese lugar hacia el cual se convirtió que se convirtió en mi destino final por ese motivo yo lo que hago es tomo un punto de referencia intermedia que si esté visible supongamos que es un árbol y voy caminando hacia el árbol sin preocuparme del rumbo porque sé que al llegar al árbol estoy yendo en la dirección correcta eso me permite disfrutar de la caminata estar atento a no tropezarme todo lo demás cuando llego al árbol lo que hago es nuevamente lo mismo tomo otra vez el rumbo hacia la montaña que sigo sin verla y de repente capaz que es una una casa o unas ruinas que hay en el medio camino hasta ahí siguiendo el mismo procedimiento es decir uno se orienta pero usa referencias intermedias esto lo vamos a ver más tal vez en la charla que viene cuando me veo obligado a navegar mirando la brújula porque no hay posibilidad de usar referencia supongamos que estoy buceando y está el agua muy turbia y la verdad no hay ninguna referencia o en el caso de los que les gusta la aviación cuando uno vuela por instrumentos o vuela de noche sin poder ver puntos de referencia en el terreno bueno ahí cuando navego mirando la brújula la línea central o línea de fe en el caso que se llama así en el caso de la brújula subacuática debe estar alineada con mi cuerpo no se hagan mucho drama con esto esto lo vamos a ver más en profundidad en la próxima charla bien rumbo y rumbo recíproco ya aprendimos cómo determinar un rumbo se acuerdan que era el ángulo entre la dirección en la cual yo estoy navegando y el norte indicado por la brújula ese ángulo era el rumbo pero hay un rumbo recíproco recíproco perdón que es súper importante ¿por qué? porque es el rumbo que me devuelve al punto de salida ¿sí? es el rumbo que si yo en cualquier momento de esa caminata o de esa natación lo hiciera cambiara el rumbo que estoy tomando al rumbo recíproco volvería al punto de partida y voy a ponerles algunos ejemplos les doy unos segunditos para que me digan para que determinen no para que me digan para que ustedes piensen el rumbo hacia el cual se encuentra el punto rojo bueno el rumbo es noreste ¿por qué? porque si el norte está aquí arriba el este está aquí y este punto rojo se encuentra justo en la mitad entre el norte y el este otro ejemplo para seguir practicando ¿cuál es el rumbo hacia el cual se encuentra el punto rojo? acá tengo alguien al costado que me dice oeste sud ¿qué? oeste sudoeste muy bien Claudia oeste sudoeste de vuelta si el norte está aquí inmediatamente enfrente está el sur este es el oeste este es el sudoeste intermedio está el oeste sudoeste ¿cuál es el rumbo hacia el cual se encuentra el punto rojo? acá tengo un noroeste al costado mío y lamentablemente no es ese sino que es sudoeste fíjense que acá hice trampa a propósito siempre fíjense dónde está el norte el norte ahora no está en la parte superior de la pantalla lo puse hacia la derecha entonces si el norte está acá el sur está acá el oeste está acá este es el sudoeste el rumbo recíproco ya se los dije es súper importante porque es el que nos volvería al punto de partida si uno necesita regresar y acá el desafío es ¿cuál es el rumbo recíproco al del punto rojo? espero que para todos quede claro que es el sudoeste muy bien otro ejemplo ¿cuál es el rumbo recíproco al del punto rojo? y este es el este noreste ¿sí? fíjense que este si yo si estuviera avanzando en este en este rumbo y vuelvo para acá vuelvo al punto de partida bien pasemos ahora a un concepto de cuadrante a veces es necesario ser muy precisos en una indicación de rumbo y a veces no a veces basta con decir que algo está ubicado en un cuadrante específico ¿cómo se lee esto de cuadrante? bien tengo la rosa de los vientos y la rosa de los vientos se puede dividir en cuatro cuadrantes este cuadrante amarillo claramente que está entre el norte y el este será el cuadrante noreste el que está entre el este y el sur será el cuadrante sudeste el sudoeste y el noroeste les doy un ejemplo práctico este es un mapa de la provincia de buenos aires si yo lo divido por cuadrantes más o menos tomando la parte central de la provincia y hubiese habido una granizada en la zona que está marcada con ese óvalo yo podría decir que granizo en el sudoeste de la provincia de buenos aires ¿sí? porque esto está en el cuadrante sudoeste de la provincia a veces simplemente referenciar hacia un cuadrante es suficiente para encontrar un lugar no necesariamente tiene que ser tan preciso en todos los casos bien pero en otros casos la precisión tiene que ser crucial y por ese motivo lo que se hizo fue dividir la rosa de los vientos en lugar de con estos norte sur este puntos cardinales laterales y colaterales sino que se la dividió en grados asumiendo que una circunferencia son 360 grados por eso el norte será el ángulo cero o sea cero grados y en el sentido horario se forma un ángulo tomando referencia como referencia al norte que varía de cero a 360 ¿cómo se ve esto gráficamente? si yo tengo el cero en el norte voy a tener en los 180 grados el sur obviamente el que es el este sería 90 grados y el que es el oeste 270 grados intermedios obviamente entre cero y 90 45 grados entre 90 y 180 grados 135 grados entre 180 y 270 225 y entre 270 y 360 315 y todos los intermedios fíjense que esto es en el sentido horario y arrancando del cero voy creciendo 22 grados y medio 45 grados 67 y medio 90 grados 112 grados y medio 135 y así hasta dar toda la vuelta hasta los 360 grados en una rosa de los vientos real la verdad es que lo que se hace es poner directamente una escala graduada en grados fíjense cero 10 grados 20 grados 30 grados 40 grados y los intermedios esto sería 35 esto sería 31 32 33 34 etcétera y de vuelta lo mismo arrancamos del cero hasta llegar al 360 esto me permite determinar rumbos pero ahora en grados si yo ahora les pregunto lo mismo que antes en grados cuál es el rumbo hacia el cual se encuentra el punto rojo 45 alguien dijo 45 y es correcto 45 grados porque aquí teníamos los 90 grados lo mismo el rumbo en grados hacia el cual se encuentra el punto rojo recuerden para que vayamos haciendo más rápido esto es 180 grados y esto es 270 si 247 grados 240 bien cuál es el rumbo hacia el cual se encuentra el punto rojo en grados 315 315 315 dicen por ahí bueno de nuevo cayeron en la misma el norte el norte ahora está acá si el norte está acá esto es cero esto es 180 esto es 270 entonces el punto rojo está en los 225 grados de nuevo de nuevo no tomen como seguro que el norte siempre está hacia la parte de arriba ojo con eso lo mismo con los recíprocos voy a ir un poquito más rápido este recíproco está en los 225 grados y este recíproco está en los 67 grados se acuerdan que acá estaba 90 y acá estaba 45 en el medio fíjense que si yo cruzo una rosa de los vientos con una línea esa línea que pase exactamente por el centro esa línea automáticamente me marca un rumbo y su recíproco si yo estoy yendo hacia los 90 grados automáticamente mi recíproco es 270 si yo estoy yendo hacia los 30 grados o si mi rumbo es 30 grados mi recíproco es 210 o si yo estoy yendo hacia los 110 grados mi recíproco es 290 acuérdense esto es muy fácil una línea que pasa exactamente por el centro me marca el rumbo y el recíproco correspondiente ahora bien entendiendo un mapa todo esto para entender cómo leer un mapa esto es un mapa un mapa tiene que tener al menos cuatro grandes características les vuelvo a repetir un mapa es una representación esquemática de la realidad ¿sí? de una parte de la superficie terrestre en este caso la primera característica que me tiene que decir el mapa es de dónde estoy hablando de dónde es en este caso son los países bajos es un mapa de los países bajos mal llamados Holanda segunda gran característica el mapa tiene que tener indicado hacia dónde está el norte ahí lo ven indica acá arriba hacia dónde está el norte tercera característica el mapa tiene que tener una escala la escala me indica a mí las distancias dentro del mapa si se fijan aquí abajo entre este punto y este punto son 100 kilómetros aquí hay 100 kilómetros esto me permite a mí entender qué tan lejos está por ejemplo Amsterdam de Utrecht ¿sí? si yo veo esta distancia claramente es más o menos 100 kilómetros más o menos es parecida a esta distancia de acá y por último un mapa debe incluir leyendas que expliquen la codificación que se usó para hacer el mapa por ejemplo en este caso una línea de raya y punto indica frontera internacional una un rectángulo perdón un cuadrado totalmente rojo indica capital de provincia por ejemplo y un cuadrado blanco con un puntito rojo indica capital nacional esas son las cuatro cosas que tiene que tener un mapa necesariamente para que yo pueda usarlo acá yo armé un mapa que lo hice claramente solamente para con fines didácticos se llama fantasilandia quienes les gusten las películas de fantasía y de acción y todo lo demás encontrarán que las ciudades están relacionadas con distintas cosas que tienen que ver con la fantasía como house que es la ciudad donde está ubicada la escuela de harry potter o rivendell que es del señor de los anillos o trulalá para los que veíamos hijitus cuando yo era chico bien yo lo hice específicamente con términos perdón con efectos didácticos por lo tanto es bien simple este mapa y tiene los elementos que se necesitan indica donde está el norte aquí hay una rosa de los vientos me indica de dónde es de fantasilandia y me indica la escala desde este lugar hasta acá son 10 kilómetros ahora bien si yo les pido por ejemplo que encontrándome en la ciudad de hoxmate que es esta recorro 10 kilómetros hacia el sur en ese punto doblo hacia el este y avanzo 20 kilómetros ¿en qué ciudad me encuentro ahora? acá me dicen trulalá muy bien muy bien avancé 10 kilómetros al sur llegué al Capitolio de los Juegos del Hambre y de ahí avancé 20 kilómetros hacia el este y ahora me encuentro en trulalá nuevo ejercicio me encuentro en la ciudad de Gotham visitando a mi amigo Batman de ahí recorro 20 kilómetros hacia el oeste en ese punto doblo perdón no hacia el oeste hacia los 0 grados recorro 20 kilómetros hacia los 0 grados en ese punto doblo hacia los 90 grados y avanzo 20 kilómetros ¿alguien se anima a decirme dónde estamos ahora? ¿tulalá ¿tulalá tal vez? no ¿tulalá nuevamente? no no es trulalá fíjense que ahora avanzo 20 kilómetros 20 estos son 10 ah palos entonces entonces avanzo 20 kilómetros hacia 0 grados estoy ahí ahora avanzo 20 kilómetros hacia los 90 grados y estoy en Rivendell ¿sí? así se lee un mapa practiquen por favor agarren un mapa de lo que sea que tengan en su casa y fíjense oriéntenlo con la brújula hacia el norte fíjense usen las escalas ¿por qué? porque todo lo que hagamos en superficie nos va a ayudar mucho después cuando tengamos que hacerlo bajo el agua y nos va a salir en forma automática estos son otros mapas que hice pero ya más relativos a orientación subacuática en este mapa yo tengo aquí la línea de costa ¿sí? acá hay palmeras el muelle A y el muelle B y tengo un naufragio que en realidad es un avión hundido la pregunta que yo les voy a hacer es ¿a qué distancia y rumbo se encuentra el avión hundido del muelle A? les tengo que dar obviamente número 1 hacia donde se encuentra el norte acá lo tienen y les tengo que dar también la escala estos son 10 metros y los voy a ayudar un poquito para que se pueda medir un poco mejor la distancia y les doy cuatro opciones de respuesta 700 metros con rumbo 90 grados 70 metros con rumbo a 45 grados 70 metros con rumbo 140 grados o 700 metros con rumbo a 45 grados a 70 metros con rumbo 45 grados muy bien Claudia muy bien Fernanda fíjense los ayudo les pongo superpuesta una una rosa de los vientos esto era cero grados esto era 90 grados esto es 45 y son uno dos tres cuatro cinco seis siete tramos para llegar hasta el avión sumergido entonces si yo voy a partir del muelle A del muelle A necesito avanzar 70 metros con rumbo 45 grados para llegar al avión sumergido otro un poquito más difícil también voy a partir del muelle A y quiero hacer un buceo que me lleve del muelle A a un naufragio del naufragio quiero ir a un arrecife muy interesante y no quiero volver hasta el muelle A para no gastar tiempo después este de fondo voy a preferir salir por el muelle B que está mucho más cerca más cerca perdón entonces el primer tramo fíjense tienen los dos datos hacia donde está el norte y estos son 20 metros les pido alguien tiene un teléfono perdón un audio abierto si por favor pueden mutearse porque se está escuchando un audio les pido por favor que vayan pensando en qué rumbo y cuánto debería un buceo nadar para llegar al este naufragio les pongo la respuesta y para ayudarlos les muestro una rosa de los vientos superpuesta son 140 metros fíjense que la escala ahora es 20 metros así que son 20 40 60 80 100 120 140 con rumbo 120 grados acuérdense que el este era 90 grados así que esto es un rumbo de 120 grados el segundo tramo es desde el naufragio hasta la recife ahí tengo que avanzar 20 40 60 y la mitad de un tramo es decir 70 metros con rumbo 180 grados fíjense que ahora tengo que avanzar a lo que sería el sur y el sur es 180 grados y por último el último tramo tengo que avanzar 40 metros dos tramos de 20 metros es lo que representa esta distancia con rumbo 260 grados se acuerdan que el oeste estaba justo a 270 bueno esto es casi el oeste así que es 260 grados este tipo de ejercicios ustedes lo pueden hacer con cualquier mapa que tengan en su casa pueden hacerlo cuando van a un parque nacional cuando van a cualquier lugar de turismo que típico te dan el mapita bueno acostúmbrense porque es un buen ejercicio a orientarse con ese mapa y tratar de practicar en superficie para que después cuando estemos bajo el agua no sea mucho más fácil triangulación un caso muy especial estoy buceando vengo buceando viendo un paisaje muy interesante y de repente charán me encontré un tesoro sumergido no es en Argentina obviamente porque si me encuentro un tesoro en Argentina tengo que avisar y el tesoro corresponde al estado tengo entendido me lo encontré en algún país del mundo donde yo me lo pueda llevar y lamentablemente no me puedo llevar todo eso estoy realmente imposibilitado pero quiero volver a ese lugar y tengo una forma de hacerlo ¿cuál es la forma de hacer esa determinación de a dónde tengo que volver? muy simple triangulo la ubicación del tesoro subo a superficie busco en la costa dos puntos de referencia que sean dos puntos bien notorios el primero va a ser este faro y desde este lugar estoy en superficie exactamente arriba de donde está el tesoro determino el rumbo al cual yo debería debería ir si quiero ir hacia el faro luego busco otro lugar que sería esta construcción y determino este otro segundo rumbo fíjense que el único lugar en el cual yo puedo estar ubicado para que este rumbo que determiné hacia el faro y este rumbo que determiné hacia la casa coincidan exactamente con lo que anoté es cuando estoy arriba de el tesoro si yo estuviera acá por ejemplo y voy con el mismo rumbo que este rumbo B que me llevaría a la casa en este si estoy en este caso el rumbo me llevaría más o menos por esta zona de la costa no tengo que asegurarme después la próxima vez que vaya a buscar el tesoro que el rumbo B esté orientado exactamente hacia la casa bien recapitulemos entonces ¿qué aprendimos en esta charla? espero aprendimos la importancia de saber orientarse los puntos cardinales los rumbos laterales y colaterales los rumbos en grados para ser mucho más precisos y qué es una brújula y cómo usarla además en la última parte pusimos todos estos conocimientos en práctica navegando en mapas en mapas ficticios muy simples para que sea la forma de entenderlo los invito nuevamente a que esto lo hagan con mapas reales así que muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado y nos veremos en la charla de navegación subacuática de navegación subacuática 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 subacuática